Soy Anthony Guillén, soy misionero para el Ministerio Latino-Hispano de la Iglesia Episcopal. Trabajo desde mi casa en Ventura, California. Pues es difícil enfocarme en solamente una, pero yo creo que algunas de las más grandes Tenemos por un lado la necesidad del clero, la formación del clero, su cuidado personal de ellos porque muchos trabajan solos, están aislados, se sienten solos, no toman el tiempo o no tienen los recursos para educación continua. Entonces, y están, trabajan mucho. Sienten que esa responsabilidad grande de cuidar a sus ovejas, pero no hay tiempo para cuidarse así. Por el otro lado, otra gran necesidad que tenemos es el entrenamiento y el empoderamiento del laico, de los líderes en la iglesia. Tenemos mucha gente, yo visito muchas congregaciones en todo el país y en Latinoamérica y en cierta forma las cosas son similares. Personas que su fe se ha despertado, han encontrado una relación con Jesús quizás diferente o lo están experimentando en una forma nueva y quieren aprender, quieren, ven posibilidades para que ellos tengan un ministerio, pero a veces el clero no sabe cómo ayudarles a tomar ese liderazgo o no saben cómo soltar las riendas para que la gente pueda experimentar y descubrir sus zonas y ejercer su liderazgo en la congregación. O les faltan oportunidades de que se formen, de que aprendan más a fondo. Y eso especialmente, y eso es una de esas cosas así, de que por un lado el clero siente una responsabilidad de hacer el trabajo pastoral y por lo tanto no hay tiempo para preparar a la gente. La gente está deseosa de aprender y si les enseñáramos y les diéramos entrenamiento, ellos pudieran ayudarnos, no ayudarnos, pero hacer su ministerio y así la carga no es tan grande para el clero. Entonces son las dos cosas. El clero tiene que dejar algo del trabajo que están haciendo para poder enfocarse en el entrenamiento, el empoderamiento del laico para que el laico pueda compartir el ministerio y así aliviar el clero con esa carga. Y entonces yo creo que las iglesias pueden crecer y podemos hacer mucho más. Yo he experimentado personalmente ese sentimiento de estar solo porque cuando yo estaba en mi parroquia en la Dios de los Ángeles, yo era la única misión, la única congregación bilingüe en dos condados. Las otras iglesias estaban centradas en el área de los Ángeles. Entonces yo me sentía aislado de mis compañeros, compañeras. Yo no podía asistir a muchas actividades que ellos hacían porque eran muy lejos. No podía llevar a la gente. Y entonces yo tenía que hacer esfuerzo para asistir, esfuerzo para no sentir, para no desconectarme. Y era raro de que alguien de allá viniera a visitarme a mí. Yo tenía que ir allá con donde estaban los demás. Entonces yo sé lo que es estar solo o sentirse solo. Y es algo que a mí cuando vine a esta posición, yo traté de hacer algo para aliviar eso. Entonces una de las cosas, eso fue ya nueve, diez, ocho años pasados, visité a muchas iglesias, a las más congregaciones que pude para decirle a la gente, aquí estamos, no estás solo. Pero no puedo, y eso fue importante en ese tiempo, en el principio de mi ministerio. Ahora yo no puedo hacer eso porque el enfoque de mi ministerio ha cambiado. Y lo que estamos tratando de hacer hoy es recursos para entrenar a las personas, a los laicos, y los recursos necesarios para plantar nuevos ministerios, nuevas congregaciones. Digo, todavía hay personas que se sienten solos, y es la realidad en muchos casos. Pero hoy podemos hacer otras cosas para poder conectarnos. Y eso para mí es la tecnología. La tecnología que nos permite usar nuestros teléfonos, los smartphones, nuestras computadoras, para poder conversar simplemente. Yo prefiero, yo cuando recibo una llamada o un email pidiéndome una consulta, una conversación, yo les invito a que usemos Zoom o alguna otra aplicación de video, o Messenger, para poder ver a la persona. Porque yo trabajo en mi oficina solo, todo el día. Raramente estoy con gente, excepto cuando estoy viajando. Entonces, en el día, yo quiero ver con quien yo hable. Entonces, los clérigos, especialmente los que están por donde estén, podemos usar videoconferencia para conectarnos. Es una cosa. Segundo, podemos usar videoconferencia para ser parte de oportunidades en educación, como lo que estamos haciendo aquí hoy. Estamos en E-Formation. E-Formation es una conferencia sobre la tecnología dentro del ministerio. Y aquí estamos aprendiendo. Y los talleres que estamos ofreciendo, no es solamente para las personas que están ahí en el salón, pero también uno puede conectarse desde donde sea. Anoche tuvimos dos presentaciones por Alex Montes y Sandra, ¿tú? Y había personas de Panamá, de Uruguay, de Puerto Rico, de todo el país, conectados, viendo y participando en lo que estábamos haciendo. Y es solamente, realmente cuesta el tiempo. Y no tener miedo de probar algo nuevo. Y uno se enriquece en hacer esas cosas. Entonces, yo creo que mi mensaje a las personas que se sientan aisladas es, ojalá estas palabras te animen a que hagas algo para que no te sientas aislado. Y, bueno, conéctate con Latinos Episcopales en el Facebook. Ahí ponemos información constantemente. Y descarga la aplicación en tu smartphone de Latinos Episcopales. Es gratis. Lo puedes encontrar en el Google Play o el Apple Store. Y compártelo, descárgalo, úsalo y compártelo con sus feligreses. ¿Qué es lo que se llama la iglesia? Sean aventurosos. Que no tengan miedo. Que estén dispuestos a tomar riesgos y probar cosas nuevas. El mundo ha cambiado. La iglesia tiene que reinventarse en cierta forma. Lo místico, lo tradicional, la liturgia, eso se mantiene. Pero otras cosas. Tenemos que hacer las cosas diferentes hoy en día. Entonces, mi palabra, la manera de terminar esa frase es, sean aventurosos. Traten nuevas cosas. Estoy casado. Tengo tres hijos y seis nietos. Tres, cuatro, bueno. Y estoy, algo de mí es que me gusta el jardín, la jardinería. Me encantan las flores. Me gusta cocinar. Y también estoy aprendiendo a vivir una vida más saludable en la cocina, en el ejercicio. Me gusta la yoga y caminar. Y la bicicleta.